Estimado maestro Julio Boca, señor embajador de la República Francesa en Uruguay, señoras ministras, señores diputados, legisladores, senadores, señoras y señores, queridos integrantes de esta prestigiosísima murga que también es un elemento cultural popular de una enorme importancia, quiero, maestro, en nombre del gobierno uruguayo, pero más allá de eso y que es lo más importante, en nombre del pueblo uruguayo, del que pasó, del que está y del que vendrá, expresarle nuestro más profundo agradecimiento por todo lo que usted ha hecho por la cultura y el arte en esta estadía de cinco años en nuestro país. Usted ha sido un excelente embajador del Uruguay con el Cuerpo de Ballet Nacional del Sodre recorriendo distintos países. Nos sentimos profundamente orgullosos de tenerlo entre nosotros. Usted ha dejado una semilla tremendamente importante hacia el futuro. quien habla que se ha dedicado a la ciencia, porque no tengo condiciones para el arte, aunque admiro profundamente todas las expresiones artísticas y culturales, quiere homenajear a un hombre de la cultura, del arte, que ha llevado al ballet de toda Latinoamérica, yo diría, a los primeros lugares del mundo. Pero sobre todo quiero homenajearlo porque creo entender, aunque no soy persona dedicada al arte, como lo dije, lo que hay detrás de todo esto. Este premio me parece que premia específicamente al trabajo, al trabajo que usted ha realizado. En alguna oportunidad se le preguntó a Picasso cuánto demoraba en pintar una paloma, las clásicas de Picasso. Y Picasso respondió, 18 segundos. Y quien le preguntaba dijo, ah, qué fácil. Y Picasso le respondió, pero para pintar esta paloma en 18 segundos yo tuve que ensayar 18 años. Me imagino, maestro, lo que usted ha trabajado por el ballet, por el arte, por la cultura. De corazón y en nombre del pueblo uruguayo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.